¿Cuántas llegas? Así que, ¡no! Ahora soy mujer ¿Sabes qué es lo que hace falta para que se vea 100% real? Tiempo Ya lo arreglé ¿Cómo que te hiciste? ¿Qué es lo que hace falta para que se vea 100% real? Y pues nada, vamos a jugar unas partidas de Skywars Pero tengo los sonidos, en teoría, lo que vendría siendo como si fuera de una jugadora de Skywars O sea, se suena un poco raro, pero tengo sonidos de mujer Ahorita lo van a saber por qué Así que nada, vamos a empezar con la primera partida y comencemos con el video Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida Y decidí empezar otra vez con mi mapa Porque neta, o sea, este mapa me gusta muchísimo O sea, fuera de tonterías, a mí me gusta mucho este mapa Así que nada, le voy a subir un poquito al juego Pero un poquito Vamos a subir al... Ay, no te creas Voy a subir así bastante Para que sepan cómo se escuchaba Se van a quedar un poco así como que... ¿Qué? ¿Qué es eso, cubo? ¿Qué me estás poniendo? No te entiendo Madre mía, madre mía, Willy Madre mía, Willy Madre mía Vale Es que, escuchen, escuchen, escuchen ¿What? ¿Por qué? A ver No ent... Jo, a ver Espera, esperense, esperense, esperense Que no puedo hacerme fotos, Miguel Ahora te llamas igual que yo Eh... Quiero Saber ¿Por qué no funciona esta cosa? A ver, déjame, me activo los hacks Esto Ume Aquí, aquí Mujer A ver Goblin ¿Qué es Goblin? A ver, espérate, espérate A ver, espérate Que ya no sé qué estoy haciendo con mi vida Se supone Que debería de sonar O sea, como cuando le pego a una persona Debería sonar Oye, me acabo de dar cuenta que este servidor no tiene daño por caída Me acabo de dar cuenta De que te puedes subir hasta donde tú quieras Y no te haces daño Lol Lol No 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 Por hacer el tonto Por hacer el tonto Me arruinó todo el video El hecho de que no funcionara Lo que yo quería hacer O sea, eh, no Eh... Lo había probado el otro día Y sí funcionaba Y ahora sí como que por los loles ya no funciona Se escucha muy alto el juego Pero creo que ya lo configuré Si no lo configuré Me voy a dar un tiro Sí, un tiro No, cinco tiros, ¿sabes? ¿Para qué uno? Cinco Uno en cada parte del cuerpo Bueno, ya Vamos a ver si ahora sí suena bien Y si no suena bien Me voy a poner a llorar Cinco meses Al cuadrado ¿Por qué al cuadrado cubo? Porque soy un cubo Sí, sí, por eso Bueno, voy a esperar a que llegue gente aquí A la aurora boreal Ah, sí, ya Mira, acá hay uno, acá hay uno Este es el vato principal Este es el vato que se atrevió A meterse por aquí No me puedo tomar foto, men No me puedo tomar Porque no suena Y no suena Oh, sí, vieron, escucharon Miren, miren, miren O sea, es cuando me pegan ellos Es cuando me pegan ellos Que suena eso A ver Bueno, bueno, bueno No ¿Por qué por un huequito? ¿Por qué por un huequito? Bueno Antes de continuar Me voy a cambiar los sonidos A mujer Ahí está Ahora sí Y bueno chicos Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En la siguiente partida Ya supe cómo está todo el rollo O sea, yo pensaba que era cuando yo pegaba Pero no Es cuando ellos me pegan Es cuando suena así Así que Tienen que rectearme Para que suene un poco Raro Tienen que golpearme Para que suene así Como que ¿Qué onda contigo? Ay, casi me caigo Ando súper frío Porque neta Me acabo de levantar Y ahorita son como las A ver, déjame ver Son las 8.40 de la mañana Y Y Espérate, espérate Esto aquí, esto aquí, esto aquí Esto aquí Como que tengo bogeado los ítems ¿Verdad? O sea No se ven Ni la caña No se ven ni los ítems Oh lol Qué pedo Bueno Vamos a esto para allá ¿Y las flechas se ven? Creo que no, ¿verdad? Bueno Mira, mira, mira ¿Escucharon? No No, tú no Tú no Tú no Te quiero Te quiero Te quiero Y todo el rollo Pero Por dejarme O sea Me dejé que me pegara un poquito más El chico de antes Para que pudieran escuchar Cómo se escucha Y Y Y llegó el otro Y me mató O sea Se aprovechando el bug Aprovechando el bug Otra oportunidad Otra oportunidad Ahora sí, chicos Voy a tratar de jugar Más Chido Porque la partida Porque la partida anterior Digamos que Me dejé ganar Sí, sí Me dejé ganar Bueno, en realidad Es que me dejé pegar Un poquito más Para que escucharan los sonidos Y nada que O sea De la nada Empezó a llegar otro men Y pues Digamos que me reventó la cabeza Porque pues ya estaba todo tocado Hola Hijo de tu Hijo de tu A ver, a ver Vente, perro Vente Ay Uy ¿Escucharon? ¿Escucharon? Voy a ir a por este men Porque siento que No, no, no No, no, no Me encanta como suenan Los Gemi3XD XD Lola Bueno, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Que este men de acá Ni siquiera ha salido de su isla De aquí A ver qué Así que vamos a hacer algo ¿Va? Vamos a hacer algo Que viene siendo un PP1 Versus 1 Contra Juanito ¿No te creas? ¿Cómo te llamas? Ay, no sé cómo te llamamos men Contra Dairon A ver, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Creo que nadie sabe que estoy aquí Así que vamos Ah ¿Dónde es una menzónita? Y vamos a salir Tranquilamente Tranquilamente Ok, ok No me digas que eres Galen No, no, tú no eres Galen Ok Eso me hace sentir mejor Eso me hace sentir mucho mejor Eh Bueno, este vato Me está haciendo un puente aquí Por la luna Así que yo me voy a retirar Hasta luego, crack Que te vaya bien Me voy a ir de aquí Ok, el vato viene El vato viene ¡Hala, chaval! Y voló Y se fue A la puta Bueno, vamos a hacer un Briddly Por aquí Porque pues hace mucho Que no hago Briddly En F5 ¿Sabes? Para ponerle emoción ¿Cómo? Acabas de despertarte Creo que eso de que Te pongas a hacer un Briddly Al empezar un video No es chido Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta En la última partida Estamos en el mapa de Nether Quiero hacer una partida Más rusher Pero eso de que me acabo de levantar Y toda la wea O sea, ni siquiera he desayunado Simplemente bajé Me cepillo los dientes Y me puse a grabar Porque tengo que terminar este video En una O sea, no En terminar de editar Los dos videos En una hora Entonces Madre mía Cubo Madre mía No, lo voy a jugar Más tranquilito Pero más rusher O sea Sin la necesidad De tener que hacer Briddly Pero Voy a hacerlo más rusher ¿Sabes? Porque pues Pues lo merita No tengo armadura Por favor Alguien me puede dar armadura Armadura, please Armadura Se los agradecería Se los Con el corazón ¿Sabes? Ala, 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 ala Chaval Hola, chaval Miguel Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Amigos, 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 ok ¿Ok? ¿O no? Ok Sí, por favor. Madre mía, ahora me viene el otro Por el otro lado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, el otro vato está por allá Este vato está por acá Y su madre y su padre Son felices. A ver ¿Cómo le hago? Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos. Órale Hazte para allá. Si no ven la caña es un error Mío, es un error mío que no supe cómo arreglarlo Es lo de que no se ven tampoco los Ítems ni nada de eso. Simplemente está allá Jugando a ciegas Así que ¡No! Ahora soy mujer ¿Sabes qué es lo que hace falta? Para que se vea 100% real Tiempo. Ya lo arreglé ¿Cómo que te hiciste? Nada, nomás me hice Una pequeña operación. Todo está Bien. Todo está perfecto Aquí todo tranquilo, ¿no? Jugando sin ningún problema No tengo nada raro en el pecho No, no. Nada, nada Así que nada ricos Vamos a continuar con esta partida Ya me modifiqué la skin Para que pareciera que sí soy Sí soy Como suena Porque, ¿sabes? A veces es un poco raro Que suene así Soy un vato Ahora soy una chica Una chica sexy Bueno, vamos a calmarnos Y vamos a agarrar armadura Si me toca armadura Digo Si me toca armadura Igual y puedo agarrarla Porque si no me toca Pues no puedo Madre mía Que no me toca Y que no me toca Y que no me va a tocar Y que no me... A ver, tú No, tú Bueno, que nadie venga para el medio Arriba Y yo soy feliz Armadura Gracias, por favor Uh Uh, lo que les costó Darme armadura ¿Sabes? Madre mía La guerra que se está haciendo acá arriba Acá abajo ¡No! Hijo de tu madre Hijo de tu madre Ni se nota Ni se nota ¡Hola! ¡Hola! Hasta luego ¡Ay! ¡Ay! Espérate Espérate, espérate Espérate, espérate, espérate ¿Cómo le hago? ¡Hola! Hola No tengo... No tengo manzanas de oro No tengo manzanitas de oro ¿Cuántos quedan? Queda el de arriba Y otro Pero no sé dónde está el otro Me gustaría saberlo Para ir a por él A ver, pa, pa, pa ¿Y si se pelean? ¿Se podrán pelear estos dos o no? Digo que sí Yo digo que sí Mira, mira, mira Se están peleando Se están peleando Se están peleando Pero A ver, tengo que subir Por un lado En el que el men No me vea ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que no te vea? Exacto Por un lugar En el que el vato No me vea Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira que tenemos por aquí Mira que tenemos por aquí Uy, uy, uy Vaya, vaya Compañero Tengo una muy buena armadura Pero me gustaría comer más No Hijo de tu madre Puedes ganar una partida Cubo No Es que A ver, chicos Tengo que grabar este video Súper rápido Así que vamos a hacer La última partida Para que pueda subirlo Porque si no Madre mía Cubo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía A ver Sí, sí, sí Uh, no Hijo de Ah, no, sí Sí, entré, entré, entré Uh, uh, uh A ver Vamos a hacer esta partida Uf Concentrate Cubo Concentrate Vas a ganarla Porque eres el mejor Eres, bueno, no eres el mejor Pero eres un subnormal Que simplemente trata de jugar una partida Y ser el más divertido Y jugar y ganar Y la, 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 la La, 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 la Mira, mira Vamos a asegurar la partida ¿Sabes cómo? Yendo para el medio medio Si vamos para el medio medio Mucha gente no va a venir para acá Porque va a decir No, qué flojera Qué flojera ir para el medio medio Aunque no O sea, yo creo que van a venir Porque saben que estoy aquí Así que vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Ok, la cagué La he cagado, tío La he cagado Creo que no pasa nada No, no, no pasa nada No pasa nada Tranquilos Tranquilidad En la zona, por favor A ver, tú, tú, tú ¿A dónde te piensas que vas? A ver, gamer Por favor Vamos a calmarnos Ok Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Ok, ok Este vato Este vato ¿A dónde te piensas que te vas? ¿Quiere foto? ¿Quiere foto? Foto mañana Órale, hasta luego No te puedo tomar fotos, Steph No me puedo tomar fotos Hasta luego, crack Básicamente porque le dije a todos Que no podía Y no me pueda tomar fotos con un men Siendo que a los demás No le tomé fotos, ¿sabes? GG Ok Madre mía ¿Dónde están los cracks? Hola Voy a esperar a que salga O sea, quiero que baje de su isla No me acordaba de eso Ok, ¿se cayó? Ah, no, no Aquí sigue Voy a tener que ir a por él, neta Porque, bueno, acá hay dos Acá hay dos Acá hay uno Y acá hay otro Ok, perfecto Y el otro de acá Está en el medio Neta Lol Bueno, voy a ir por el medio Bueno, creo que hay uno de atrás de mí, ¿verdad? Sí, pero no me peló A ver, vamos a hacer para acá Hola Hola Ah, cañón Hasta luego, men Hasta luego, ok Vamos a ir ahora sí a por el men de acá Y al último vamos a ir a por el que está en su isla Ok, ok, no se pega No, no, sí se pega Sí se pega Rapiña Rapiña Eh, eh Hasta luego, Ángel Te quiero Y GG Ah, no Ah, no, sí GG, compañero GG Creo que esto va a ser muy traumatizante para muchos de ustedes, ¿verdad? Así que nada, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si eres nuevo, suscríbete Hago cosas muy random todos los días Y nada Deja un like Deja un comentario El servidor está en la descripción Es un servidor no premium Y por nada Yo soy Kumo, gracias por verme Y nos vemos hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye